Chicos, bienvenidos a un episodio de Modocarrera con el Real Madrid He vuelto, he vuelto de mis vacaciones, estamos ya aquí He vuelto con el Modocarrera de Real Madrid, una serie que se quedó ahí, bueno no, no se quedó en stand-by Porque quisisteis que hiciese ese falso directo, ¿no? De comienzo de la tercera temporada, tuvisteis además un par de episodios mientras yo he estado fuera Y sinceramente no recuerdo nada, no recuerdo nada Es que me he metido a ver la plantilla y he visto que tenía a Slaft de lateral derecho ¿Qué ha pasado aquí? Pues sí, tengo a Slaft de lateral derecho parece ser También teníamos por ahí al Riyan de Mertens y no sé qué Estuvimos un poco perdidos, al Kuti Romero aquí de central Areola sí que recordaba que lo habíamos fichado, que el Unix había ido Y teníamos a Riyan de Pepe, joder tío, así que voy perdidísimo, voy perdidísimo chicos Pero bueno, vamos a ir poniéndonos un poquito al día, volvemos con la serie Y no sé, pues he visto que estamos primeros He visto que estamos primeros en Liga, que estamos en Octubre Que nos enfrentamos al Barça para empezar hoy Y que el último partido fue un 3-7 del Atlético Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, ¿no? Como para quejarnos, vaya, también le metimos 7 al Olympique de Liga, madre mía Este equipo está, 6 también al Olympique de Liga de la Supercopa de Europa Bueno, 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 no, no, así que estamos ahora mismo Parece que a un nivel espectacular Pues chicos, comenzamos hoy con un clásico Volvemos Y lo primero que nos encontramos es este clásico frente al Barça Real Madrid-Barça Y... Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, venga Vamos a ver el partido, ¿no? Vamos a ver el partido, tío Es un clásico contra el Barça Y ganar, no ha sido el mejor inicio de temporada Todo el título parece complicado Ya empezamos con las anterías ¿Pero qué estáis hablando? Si estamos líderes ¿Qué estáis hablando? ¿Es que Barcelona está preocupado por ser vuestro próximo rival? No sé si estará preocupado el Barça No sé si estará preocupado El Barça que seguramente jugará con Pedri de delantero Agüero de centrocampista Las cosas raras estas que hace el juego De acuerdo En la simulación Chicos, pero nada Vamos a ver el partido, ¿no? Mira, máximo goleador del Barça de Pay Y después Agüero Igual lo juega Pedri como delantero-centro No lo sé Pues sí, sí juega Pedri como delantero-centro Pues ya está Pues nada Pues el juego quiere poner a Pedri de delantero Que ponga a Pedri de delantero Nosotros vamos a jugar con nuestros... Once... Titulares Bueno Vinicius anda un poco cansado Mira, Vinicius anda un poco cansado Tenemos varios partidos después Vamos a poner a Hendrix, tío Que he leído mucho en comentarios En los comentarios de estos vídeos anteriores Oye, ponga a Hendrix, no sé qué Venga, vamos a poner a Hendrix, tío Vamos a poner a Hendrix ahí en la banda derecha Que está a tope de forma Y Vinicius que descanse para el partido que viene después Que es de Champions Y también tendrá Tendrá su complicación Y tendrá sus cositas Brahim al banquillo Y listos Venga, vamos al lío, chicos Real Madrid-Barça Así, para empezar Para volver de las vacaciones Con partidazo Y espero que con victoria Adiós Pues ya está Pues ya me ha tenido la primera Haaland que se lo ha dejado Asensio Así es el primero Minuto 4 Bueno Nos estamos animando con los tiros Desde larga distancia Desde la frontal del área Esta vez Haaland Otro zurdo más Pues 2-0 al descanso Dos golazos de Haaland y de Asensio Y de momento partido Partido yo creo que realmente Como de Mbappé Está haciendo Una labor de organización Que no le recordaba yo La verdad Está bajando mucho a recibir Ayudar al centro del campo A la salida del balón Buscando el largo La verdad que nunca había visto A este Mbappé Uy, esta es buena Haaland con espacio Terestén Uy, uy Que lo ha robado Entonces el balón de Terestén Lo acaba salvando Menuda liadita de Terestén Tío, bueno Lo ve entre Camavinga y Rodrigo Y esto que está a punto de acabar Chicos, viene Kroos Viene Camavinga Ahora dentro del área con Kroos Balón para Haaland Si quieres ir a Haaland Deja para Valverde El box pase no es bueno Y el partido que se va a acabar aquí Pita ya al final Anda, pita ya al final No os ridiculizéis más Por favor Pita ya Gracias 2 a 0 Ganamos al Barça En este clásico Bueno, un resultado fácil ¿No? Un resultado muy fácil No ha sido un grandísimo partido Pero al final Han sido cinco oportunidades de gol Que no son pocas El Barça ha tenido dos Sinceramente no recuerdo Recuerdo una amparada de Courto La otra no sé cuál ha sido Y bueno, cinco oportunidades de gol No ha sido un grandísimo partido 10 de valoración para Haaland 10 de valoración para Haaland Ha estado bastante bien Haaland Ha hecho un gran partido Haaland Creo que han gastado muy bien Asensio ha marcado su gol Hendricks No ha tenido tanta participación Kroosbal verde Es que no sé No ha sido un grandísimo partido nuestro Pero más que suficiente para ganarlo Vamos que le cambie la posición de Marco Asensio Bueno, pues esto Pues cambiado posición de Asensio Sin más ¿Qué le permite esto? Pues no le permite mucha cosa Simplemente Que ahora como medio centro ofensivo Puede entrenar quizá Algunos atributos Que no podía entrenar como Extremo Básicamente No hay mucha más historia Vamos a ver este entrenamiento Sé que menos le tarda Y a ver si sube A ver si sube sobre todo La resistencia La resistencia creo que es importante Que la vaya subiendo El señor Marco Asensio Jefe quería darle las gracias Vale, hablemos con Casemiro Esto es las rayadas estas De los entrenamientos Y de tal, y tal, y tal Y Bueno, esto ya está como visto Es el cambio de Asensio En lo de Casemiro Bueno, sí Que es las rayadas estas De los entrenamientos Bueno, tonterías, ¿no? Tonterías, Casemiro No te lo tengo en cuenta Porque esto son tonterías del juego Son tonterías del juego Vale, chicos Pues el día voy a ver El próximo rival Que no se ha subido de media Uh, curioso Muy curioso Aquí vemos como va La clasificación De momento 5 de ventaja Respecto a CSK Y al Limpio de León De ganar yo el partido Serían 8 de ventaja Respecto a uno de los dos Serían 8 de ventaja Respecto a uno de los dos O 7 Respecto a los dos En caso de que empaten Si ellos empatan Y yo gano Estoy clasificado En como primero A falta de dos jornadas Cosa que se ve muy bien En cara a hacer rotaciones En las dos jornadas En un instante ¿Derrotaréis al Dinamodía otra vez? A ver, se intentará Claro, por supuesto Por supuesto Pero la clave es esa, eh La clave es que CSK y León Empaten entre ellos Si eso ocurre Nosotros seremos primeros Con solo 4 jornadas diputadas Sería maravilloso Sería maravilloso Si no Si no Si uno gana Pues al menos Ya estaríamos clasificados No como primeros todavía Pero si estaríamos ya Clasificados A los octavos De final Vale, ya que era el partido Pues evidentemente Vinicius va a jugar Que ha descansado antes Y no sé Están todos en 100 Están todos en 100 No sé Podría quitar a alguien Pero Ya, en la Champions Tío, ya haremos rotaciones En otro momento Lo que sí Hendrix Si no está demasiado fino antes Me voy a llevar a Karim Benzema Voy a llevar a Miguel Gutiérrez Por delante de Odrio Zola Y listo Y listo Titulares Esta vez con Vinicius En lugar de Hendrix Para enfrentarnos al Dinamo de Kiev Quiero asegurarle la victoria Golearemos al Dinamo de Kiev Espero que sí Oh ¿Cómo ha sacado ese tiro a Mbappé? No lo sé Pero ha sido bueno Uy, este balón de Haaland para Mbappé Que va a quedarse en mano a mano Y no va a fallar 2 a 0 Pues partido finiquitado Por la vía rápida Dos goles en la primera parte 2 a 0 Descanso El Dinamo de Kiev no ha tirado Esto está hecho Ah Había salvado Courtois Pero ha marcado el rebote Sigan Kov 2 a 1 El Dinamo de Kiev No nos relajemos Por favor Que no empiezo las tonterías Primera llegada El Dinamo de Kiev ¡Vamos! Mbappé en el centro Para Marcosensio 3 a 1 Han dejado todo el espacio Para que entre Kroos Ya ha marcado Ya ha marcado Kroos Claro Que bien Rodrigo Se lo ha dado Haaland Quinto Gol Uy, Valverde Uy Se ha salvado Se ha salvado Dinamo de Kiev del sexto Y habría sido De Karim Benzema Con este Corner Acaba el partido 5 a 1 10 tiros 8 oportunidades de gol Nada, nada El dominadores absolutos Del partido MVP seguramente Ha sido Mbappé ¿Verdad? 10 de evaluación También para Haaland Yo diría que el MVP Ha sido Mbappé Buen partido otra vez Otro gol de Asensio Otro gol de Haaland Mbappé doblete Es el pichiche Ahora mismo del equipo Y... Bueno, pues yo creo Que bastante Bastante bien Incluso ha marcado Toni Kroos En esa internada En el área Muy bien chicos Pues con esta victoria Para la victoria También contra el Barça ¿Cómo estamos? Pues mira 4 puntos sobre el Barça En Liga Que ahora mismo es Segundo el Barça Hemos ganado 11 partidos Hemos empatado 1 La verdad que el número Es jugar 2 partidos Esto viene bien Para dar descanso Para que los jugadores Suplentes Jueguen más minutos Y... Y ya está tío No es poca cosa Poca cosa oye Está muy bien eso Y aquí ahora ¿Qué? Aquí ahora No sé Quieren que yo Haga la convocatoria ¿No? Pues no sé ¿A quién A quién me cargo? No, Lemar me lo cargué Parece ser Y nada Yo creo que la convocatoria Está bien como está Si la convocatoria Está bien como está De hecho creo que Puede ser que hiciese Cambios a la convocatoria Puede ser Puede ser que hiciese yo Una convocatoria A la selección nueva Puede ser, ¿verdad? Puede ser Puede ser De todas formas Si son amistosos No lo vamos a ver Si son amistosos Simulación rápida Y malante Esto no es amistoso Esto es No ha sido el mejor inicio Otra vez insistiendo Que no ha sido el mejor inicio De temporada Pero que te deja de decir tonterías ¿Quieres dejar de decir tonterías? Si he ganado la Supercopa de Europa Llevo 11 victorias y un empate En 12 partidos de Liga Y he ganado 4 partidos De 4 partidos de Champions ¿Queréis dejar de decir tonterías? Si he ganado todos los partidos Que llevo en la temporada menos uno Por favor, señores de la prensa ¿Pueden dejar de vender mierda a ustedes? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? Pregunta seria, ¿eh? ¿Es posible? ¿Que dejéis de vender mierda? ¿Y mentiras? Espero que sí No lo sé Mallorca-Real Madrid Igual si me tenéis que preguntar Por la derrota de Mallorca Si yo no gano ahora Si yo pierdo ahora contra Mallorca Pero es que eso no ha ocurrido todavía ¿Puede ocurrir? Bueno, pues claro que puede ocurrir Se puede perder cualquier partido Pero... Pero no ha ocurrido No ha ocurrido Todavía no ha perdido contra nadie, ¿eh? Todavía no ha perdido contra nadie Estamos invictos Así que que no vengan a tocarme aquí A mí en los huevos A ver, voy a quitar la sensión A ver, vamos a quitar a Asensio, ¿no? Por quitar un poco Por quitar, ¿no? Por rotar un poquito Vamos un poquito ahí Quitamos a... Asensio, por ejemplo Para dar entrada a Benzema Quitamos... Toni Kroos Y ponemos a Eduardo Camavinga Y... Deberíamos ganar de sobra al Mallorca Con estos dos cambios Vamos, pero de sobrísima De sobrísima Mallorca-Real Madrid ¿Ganaremos con dos cambios? De sobrísima, ¿no? Bueno, de sobrísima no ganamos Por ocasiones tendría que haber sido Porque hemos tenido siete oportunidades de gol Pero por goles 1-2 Con Jovic Y Valverde Haciendo los goles Y dándonos la victoria Muy bien, yo que me alegro Yo que me alegro Yo que me alegro Por Jovic Claro que sí, tío Claro que sí Además Ha jugado a dar un par de partidos seguidos con el Madrid El chaval lo ha hecho bien Yo que me alegro por Jovic, tío Yo que me alegro de verdad Me alegro mucho por Jovic Porque además pensaba Que esta temporada Los minutos que había tenido Jovic Habían sido Buenos minutos Y había tenido Había tenido mala suerte De no haber hecho gol todavía Bueno Le metemos seis al Barça Porque ha empatado Y yo que me alegro Y tenemos ahora los partidos estos Con la selección Amistosos Ambos Escocia así Y el otro también Si es que no hay nada ya que jugar Son amistosos Son amistosos De hecho vamos a tener amistosos También en el parón de marzo También en el parón de marzo Y ya en junio tendremos La Euro Vale, pues ya lo veremos eso Lo primero Cambio de su posición A ver Uguet ¿Quién eres tú? Jules Uguet Pues subo un puntito Bueno Una gran cosa Siguiente Tenemos a Azaf Hakimi Vale Azaf de lateral a carrilero Efectivamente Vamos a subir a esas filigranas Que tanto le gusta a Azaf 91 de media 91 de media Qué gran fichaje hemos hecho Qué gran fichaje Y por último Otro del filial Que es el señor Elias Jordain Pues medio centro Medio centro ofensivo Sube 48 de media No es gran cosa No es gran cosa Pero creo que es un cambio positivo Para el jugador Entrenamos aquí cositas Sí Chicos Amistosos con la selección Me importan entre poco Y no tal Escocia-Francia 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 No voy a perder el tiempo Escocia-Francia Empatamos a dos Bueno Esto es una emoción visual Se entiende que no Se entiende que no No acabaría así Ni de coña Pero oye Que el juego quiere molestar Moléstame Moléstame los amistosos Me da igual En un partido oficial Con la selección No va a ocurrir esto Otro cambio de posición Tenemos a Baptiste de Lorm De medio centro ofensivo A carrilero izquierdo Un cambio raro Pero que Le va a subir Dos puntos Bueno Bueno Sí Vale 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 Pues yo le voy a subir Eh A ver Las peligranas Este tipo es para ponerlo de lateral Eh Sí Este es para ponerlo de lateral Vale Pues le subo las peligranas Y lo pongo de lateral Vale Muy bien Avanzamos un poquito Tenemos Otro amistoso con la selección Esta vez contra Brasil Pues a ver Físicamente como estamos Eh Uy 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hay jugadores que descansen Mendy descansa Eh Mbappé descansa Camavinga, ojo Camavinga, 85 de media Descansa también Y ahora lo voy a poner a jugar Porque total, es portero Y tampoco es titular en mi equipo Vale, pues nada, Brasil-Francia No me importa mucho a ver quién juega en Brasil Juega Rodrigo Juega Rodrigo, no juega Casemiro por ejemplo Juega Militado de lateral No juega Vinicius Vale, pues nada Pues simulación rápida Brasil-Francia Empatamos contra Brasil Bueno, esto sí podría darse Si es más lógico que ocurra Lo de escociano Lo de escociano y de coño Pues nada, amistosos con la selección Facturados Último parón de selecciones Facturado Y ya empezamos con las tonterías Otra vez inquietud en el vestuario Cada vez que tengamos un parón de selecciones Chicos, va a haber inquietud en el vestuario Porque tenemos pocos jugadores Ya lo vimos Ya lo llevo la otra vez Tenemos pocos jugadores Al tener pocos jugadores Entrenan jugadores que ya tienen su altura al máximo Bueno, no sé qué Morar contento Madre mía, madre mía El equipo que se ha venido abajo, chaval Locura Locura se ha venido aquí para abajo Y estamos ganando Absolutamente todo A ver, duelo contra el Celta No sé qué Estamos por encima del Celta Claramente ¿Cómo que duelo en la cumbre? ¿En qué posición está el Celta? ¿En qué posición está el Celta? ¿Aquí me está hablando de pocos? ¿El Celta está arriba o qué? Termina la... A ver... Ah, que el Celta es cuarto Bueno, por muy cuarto que sea el Celta No está compitiendo en Europa Si consigue mantenerse así hasta la mitad de temporada Pues entonces empezaremos a hablar Ahora mismo el Celta no es... Ahora mismo el Celta no es... No es... No es equipo de enfrentarse Uff... Parón de selecciones Trayéndome jugadores cansados Por favor Qué pereza Qué pereza Pero claro Si es que si ha habido partido con la selección el martes Estamos jugando un viernes Es que vaya tela Es verdad Bueno, vamos a hacer rotaciones Y después vamos a enfrentarnos al Olympique de Lyon En un partido en el que Como veíamos antes Ya estamos clasificados Ojo a ese dato que... Que es importante Para este partido Pues va a entrar Odriozola El Kuti Romero También veo que está cansado Va a entrar entonces Bastos Casemiro Mundi que jueguen Kroos... Kroos no Valverde... Sí No, Valverde no Asensio sí Vinicius... No Hendrix Mapes sí Porque lo he hecho de cansar yo con Francia Y un punto de ataque Pues podría ser vencerada Podría ser Jovic Va a ser vencerada Porque Jovic he estado descontento Vale, pues hemos hecho muchos cambios Voy a convocar a Miguel Gutiérrez Y voy a convocar a Brian Díaz Y chicos Yo creo que estamos listos Yo creo que es un once A ver Es el Celta Por muy cuarto que esté es el Celta Por muy cuarto que esté es el Celta Y somos mejores que el Celta Ahora bien Podemos perder Hombre, por supuesto que podemos perder Pero espero que no ocurra Real Madrid y Celta De Bernabéu Y llegó el empate Venga, vamos Un empate A ver A ver Entiendo que no se pueden ganar todos los partidos Pero claro Cuando tiras siete tiros Tienes siete oportunidades de gol Y tu rival tiene una oportunidad de gol Y empatáis a uno Pues toca los huevos, claro Es que toca los huevos Toca los huevos, ¿no? Entiendo que no se tiene Que no siempre se ganan todos los partidos Pero, claro Creo que Creo que Se tendría que haber Grado de este En el que hemos sido Clarísimamente superiores A nuestro rival Al menos en lo que A estadísticas Se refiere Y si hemos tenido siete oportunidades Y ellos una Pues entiendo que sí Que hemos sido bastante superiores Que ellos Y me toca los huevos Que no ganemos Pero la simulación de la piedad Tiene estas cosas Estas Estos detallitos De calidad Que tanto Nos gustan A todos A todos Y ahora hay partidos Contra la Límpica Internacional En la Champions Vamos a verlo Por supuesto Y a ver El tema de rotaciones Pues ahora Ahora iremos Un poquito ¿Quieres que ganaréis este partido? Es evidente que no ¿Cómo que es evidente que no? ¿Cómo que nunca se sabe? ¿Cómo que entrenan? Vamos a ganar seguro Pero sí Vamos a ver Nos hemos enfrentado dos veces Esta temporada A la Límpica de León 6-1 en la Supercopa de Europa 7-0 en la fase de grupo De la Champions Tengo cero dudas De que vamos a ganar este partido Ganar a Madrid otra vez Hombre Me parecería a mí Un desastre absoluto No ganar No, me parecería Me parecería algo Casi para dimitir El no ganar este partido Así que no sé de qué estamos hablando No sé de qué estamos hablando A ver Lombar ¿Quién es Lombar? No lo sé Pero va a cambiar de defensa A lateral derecho Y ya está Y Pascal Lombar Pues ahí está Pum No sube de media Pero sí va a subir Su rendimiento ofensivo Porque se lo vamos a entrenar Olímpica de León-León-Madrid Vamos al lío, chicos Vamos al lío Al lío Y a ver Cómo están los jugadores Porque antes han descansado bastantes Asensio, por ejemplo, está medio muerto Asensio, por ejemplo, está medio muerto Va a ser partido para Abraham A ver Va a ser partido para hacer cambios Va a ser partido para hacer cambios No sé cuántos Pero No sé si incluso Areola Mira, voy a cambiar el equipo entero Es que voy a cambiar el equipo entero Tío, es que A ver Si no cambio ahora el equipo ¿Cuándo lo voy a cambiar? Si no cambio ahora Que no me estoy jugando absolutamente nada ¿Cuándo lo voy a cambiar? Es verdad que podría dejar, por ejemplo A Mbappé Para que siga sumando Estadísticas Bueno Sí Sí, bueno Sí, podría dejarlo Para que siga sumando estadísticas Pero Tampoco Tampoco no Tampoco nos va a cambiar eso la vida Tampoco nos va a cambiar eso la vida Voy a dejar a Valverde Voy a dejar a Valverde Yo creo que sí Que voy a dejar a Valverde Vamos a poner a Rodrigo Boes Rodrigo Rodrigo Hendricks y Jovic Benzema se queda fuera Es que claro Benzema quiere centrocampista cuando tiene Vamos a meter a Benzema de centrocampista Tiene 82 al centrocampista Creo que puede servir defensivamente Defensivamente no Defensivamente no Pero bueno, defensivamente Que se cubran ahí los que puedan Nada, tío Es que es partido para cambiarlos a todos Que no gano Pues tampoco es que me importe mucho No me juego nada Voy a llevar a Ben Mbappé Me voy a llevar a Vinicius Y yo creo que así estaríamos bien Y me voy a llevar a Casemiro en lugar de atrás Me voy a llevar a Casemiro Que puede jugar de centrocampista De central Creo que puede ser un buen revulsivo Pero vamos, si todo va bien Saldrá Michel Saldrá Modric Y ya veremos quién más sale Chicos Cambio el equipo entero Y vamos a intentar ganar al Lyon Yo creo que podemos ganar al Lyon Con este equipo Vaya Yo creo que da Creo que da para ganar al Lyon Al Lyon no me ha metido 6 y 7 goles Entiendo que no me vamos a meter 6 o 7 goles Pero sí que creo que tenemos que ganar En esta quinta jornada ¡Vamos! Se ha centrado Jovic No sé si ha tocado Brahim Pero le ha caído a Rodrigo Y este no falla ¿Qué hace? No sé qué están haciendo No sé qué están haciendo No lo entiendo Creo que lo hemos hecho nada la primera parte Lo que pasa es que no sé Ha habido una jugada rara En la que han empezado Han perdido el balón De forma muy estúpida Y han marcado al Lyon A ver Creo que podemos ganar el partido A ver si cae el segundo A ver ¿Pegado al palo con la falta? No sé si se ha pegado al palo O ha sacado el portero Se ha pegado al palo, tío Parece que el portero ha pegado de vuelta Tío, increíble ¡Oh! ¡Qué buena, tío! ¡Buen pase! Para Benzema Apareciendo en el área Como sabe hacer 1-2 Estamos ganando ahora mismo La Olimpí de Lyon ¡Madre mía, Mbappé! Madre mía Lo he sacado un ratito A ver qué hacía Pues te hace esta maravilla de gol El tiempo lleva cumplido un rato Si queréis pitar Si queréis pitar lo hacéis Estamos jugando casi en el 5 Tío, me entra yo a robarle el balón Me entra yo Por favor, vamos a robarle el balón Que se acabe ya el partido, tío Que se acabe ya el partido Que se acabe ya el partido Que han jugado casi 5 minutos y año Y han habido 2 Pues nada, chicos Ganamos la Olimpí de Lyon 1-3 Finalmente una oportunidad de gol de la Olimpí de Lyon Ha tirado 7 veces Pero es que no Es que no ha tirado con peligro Es que no ha tirado con peligro, ¿sabes? Es que puedes tirar 20 veces Que si las tiras todas fuera Y lejos de la portería Pues ya me dirás Nosotros hemos tenido 3 Y hemos tenido 3 Hay que decirlo, sí Lo reconozco Y ahí está La victoria Rodrigo, Benzema Y Kieran Mbappé Que ha hecho un golazo tremendo, tío Qué golazo ha hecho Mbappé, tío No es el 7-0 de la ida Pero bueno, es un 1-3 Que está bien Es un 1-3 que está bien Teniendo en cuenta que ha jugado Todos los suplentes Y es un 1-3 Que también demuestra que Hay bastante diferencia Entre titulares y sus suplentes Algo que es bastante evidente Que es bastante obvio Que es que tiene que ser así Porque es que los titulares Son los mejores del mundo Es que bien su titular Es el mejor del mundo Este es el mejor equipo del mundo Es que es normal que los suplentes sean peores Es que es normal Pero bueno, si han conseguido sacar El partido de adelante Contra la Olimpique de Lyon Campeón de la Europa League Y que veremos si se clasifica Octavos dentro de nuestro grupo Chicos, pues sin más que decir Voy a avanzar hasta el partido de Villarreal Que puede que igual que haya Que caiga algún mensaje así Nos pueda interesar Y si no, que parece que no No, no No tenemos nada Bueno chicos, no tenemos nada Pues con esto Entonces dejamos el episodio de hoy Espero que os haya gustado este episodio De modo correo con el Real Madrid Sabéis que podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Y nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!